Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el nuevo polerón de Fórmula 1 de la marca de vestuario H&M que todo fanático es lo que todo fanático necesita dentro de su ropero y bueno, como sabemos a un precio mucho más asequible una prenda que todo fanático de las competencias de automovilismo y sobre todo la Fórmula 1 deseará tener y bueno, es ideal para cualquier persona y también para regalar y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, si alguien tiene los fanáticos de la Fórmula 1 mostrar al mundo entero lo mucho que le gusta a cualquiera este hobby y bueno, no se duda en pasar horas charlando de la última competencia o de las posibilidades del gran piloto favorito y bueno, como sabemos una de las formas más sencillas de identificarse entre todo el mundo es poseer la ropa oficial de los diferentes equipos algo que no se hace con frecuencia porque se acostumbra a conservar estas prendas como esta ropa como objeto coleccionista aparte de lucir los muchos auspiciadores que llegan a tener no lo hace la prenda más idónea para cada día y bueno y ahí es donde entran las colecciones de vestuario oficial que tiendas como la marca de vestuario H&M lanzó en los recientes años con temática oficial de la Fórmula 1 y bueno y es que permiten presumir que de este tipo ropa un precio a un valor mucho más asequible y bueno, como sabemos la polera con motivo del gran premio Silverstone que lanzaron el año anterior causó furor pese a su tallaje particular y de ser un diseño orientado para el público femenino y bueno, H&M complementó esta colección con un polerón unisec color negro con el emblema oficial de la Fórmula 1 y una bandera ajedrezada en su pecho y bueno, por la espalda luce el diseño que recuerda tanto a la cuenta atrás de una competencia como la infografía oficial que usan también las transmisiones oficiales y bueno, tiene 62% de algodón y posee 38% de poliéster y este polerón resulta extremadamente suave con un bolsillo delantero tipo canguro y una capucha ajustable con cordón y bueno, tanto la parte baja como los puños son elásticos y bueno, una prenda perfecta para todo fanático de la Fórmula 1 y que además es ideal para que se pueda regalar ya sea a una pareja, un amigo o para el siguiente día el padre precisamente de Europa y bueno, aquí pueden ver unas imágenes de esta misma polera y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao